Mi nombre es Anaí Urán Videgain, soy psicóloga, estoy en Abaco desde hace 17 años que dirijo Abaco. Una muy buena manera de empezar es expresando los propios, contando cómo te sentiste durante el día, con un suceso particular en el trabajo, cómo te sentiste cansada cuando fuiste al mercado, cómo, bueno, tantas situaciones cotidianas que pueden suceder al papá y a la mamá durante el día, que van a suscitar siempre emociones, que estoy muy contento porque hace tiempo se estaba llamando un cliente y finalmente me contestó y está muy entusiasmado con lo que le propuse. Esa es la manera de contarles cómo se llaman, que es importante contarles que en la casa se habla de emociones de las, de las que podríamos llamar buenas, de estar alegre, estar entusiasmado y de las malas, o estar triste, estar bravo, estar frustrado. Yo creo que conversar de las propias es una manera maravillosa de introducirlos al tema. Ellos van ganando vocabulario, tanto los chiquitos como los más grandes. Y a medida que va pasando el tiempo, puedes ir profundizando en la situación, en el análisis de la situación, comparándolo con situaciones anteriores y enseñándoles a tus hijos a ellos también analizar las situaciones de ellos en el colegio, por ejemplo, que es donde uno siente que pierde el control o las complicaciones de la familia. Con los más chiquitos se puede uno, incluso sentarse en un parque y hablar de las emociones de los demás también, qué situaciones, cómo se sienten, qué creen que está sintiendo el otro, qué creemos papá y mamá que están sintiendo. Y entonces esto se vuelve un tema cotidiano. Otra vez, hablar de situaciones propias. Y además, pasar, pues pueden ser incluso revistas, hay material donde muestran situaciones explícitas, donde hay un niño que se cayó, un niño que recibe un regalo, un niño que le están jalando el pelo. Y hablar explícitamente de esas situaciones ayuda mucho a volverse diestro en hablar del tema. Y bueno, y la cercanía siempre como una manera de expresar estas emociones, ¿no? Y ya la afectividad física, obviamente, pues siempre tiene que estar acompañada. Creo que después de una pataleta tiene que sentir dónde poder recogerse. Esto es cierto para los chiquitos y para los grandes. Cuando los grandes nos descontrolamos o salimos de un mal momento, pues lo mejor para todos es un abrazo. Y eso va a ser cierto con los niños, aunque necesitamos que se hayan equivocado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!